Seguimos en la mañana de Conectados, 10 minutos pasaron de las 11 de la mañana, le damos la bienvenida y la recibimos a la mañana de Conectados a nuestra compañera, la señorita Verena Guglielmone. ¿Cómo le va, Verena? Buen día, buen viernes. Hola, Marcia, buen día, buen viernes, contenta de estar acá. Ya se acerca el fin de semana, así que bueno, cerramos la semanita acá presentes en la radio. Sí, sí, tal cual. Bueno, y porque tenemos una nota muy linda ahora, porque hay gente que realmente se merece una mención especial, gente que trabaja por nuestros animales y que hacen muchísimo y que lo hacen a honor poniéndole el pecho y las balas a cualquier hora. Y bueno, en este caso van a ser un lindo evento el próximo sábado, va a haber una feria de emprendedores, allí vamos a estar por supuesto también nosotros, pero para que nos cuenten acerca de todo eso vamos a charlar ahora con Ana Rosilio, quien es la presidenta de ADAPA, que es la Asociación de Defensa Animal y Protección Ambiental. Ana, muy buenos días, gracias por recibirnos en la mañana de Conectados. Verena Guglielmone, Marcela Drueto, la saludan. ¿Cómo está? Sí, hola, qué tal, buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de contar este nuevo evento que tenemos. Bueno, la verdad que las gracias se las tenemos que dar a ustedes, pero primero contanos un poquitito acerca de ADAPA, para los que están del otro lado y algunos todavía no conocen por ahí. Bueno, ADAPA es, como vos bien lo mencionaste, es una ONG, en realidad no tenemos tanta trayectoria, pero bueno, sí, ya tenemos algunas cosas hechas, lo que vamos tratando es de eso, de ir concretando acciones y bueno, nosotros nos llamamos Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental y estamos totalmente vinculados a los animales y también al ambiente, también al medio ambiente. En ese sentido, bueno, habíamos decidido ya desde un principio no tener un refugio de animales, eso es, no rescatar animales y como de alguna manera ir teniéndolos en un despacho físico, como si hacen algunas entidades o algunas organizaciones, sino más bien nuestra política es la de tomar la posibilidad de ayudar a la gente, en ciertos casos particulares, a veces lo hacemos de manera económica, a veces lo hacemos solventándolos mediante la posibilidad de algún tipo de venta, pero bueno, siempre tratamos de buscar soluciones y de que todos los casos puedan ser atendidos, porque bueno, nosotros en realidad somos como un engranaje más y la posibilidad, lo que queremos hacer es eso, darle a la gente como esa, a veces eso que necesita como para que tu perro, tu gato, si tiene que ser operado, castrado o si sufrió algún problema, tanto sea un problema físico, alguna enfermedad o bueno, casos de maltrato animal, tratamos de involucrarnos, pero siempre siendo un nexo, un vínculo con la gente y en ese sentido buscando concientizar y educar, es por eso que no tenemos un espacio físico y lo que hacemos es colaborar, ayudar, también tratamos de decir a la gente que lo mismo que hacemos nosotros, en algunos casos si rescatamos animales y nos hacemos cargo hasta el final y hasta darlos en adopción, es algo que cualquier ciudadano con empatía hacia los animales puede hacer, entonces bueno, tratamos de abrir esa posibilidad también a todas, a todos y de que podamos ver en los ojos de un animal todo eso, todo ese amor, toda esa fidelidad, toda esa entrega que ellos nos dan, que nos brindan, muchas veces obviamente sorteando la idea de la raza, sorteando como ciertas a veces convenciones o formas de discriminación que tenemos en nuestra propia cultura, porque bueno, nosotros sabemos los animales nos quieren por igual y mucho más allá de nuestras pertenencias. Entonces bueno, primero esa gran política que tiene que ver con conectarnos directo con ellos, pero desde un lugar que sea como más solidario, colaborativo, también de empatía y en donde bueno, nos instalamos como una especie de engranaje más para la sociedad y para también tratar de, bueno, de buscar soluciones, ¿no? También trabajamos en las políticas públicas, estamos, digamos, acompañando a la Comisión de Salud Animal, bueno, todo el año pasado, este año también, aunque este año todavía no se han dado reuniones, pero bueno, tenemos ganas de trabajar porque consideramos que lo animal es político totalmente, entonces bueno, tenemos que abrir aristas que nos permitan pensar claramente en políticas públicas, que puedan manifestar de manera directa en los perros en situación de calle, en los perros abandonados, porque a veces dentro del barrio algunas personas se mudan, se van, y bueno, y quedan los animales, lamentablemente. Sí, sí. O también hay situaciones que nos llegan a nosotros, que están vinculadas al alquiler, ¿no? Donde algunas empresas o inmobiliarias o algunos dueños no quieren alquilar con animales, entonces bueno, tratamos de interceder y también de hacer entender que todo esto tiene que ver con políticas, políticas que son públicas y que deben manifestarse en un quehacer, digamos, social, colectivo, y por eso que estamos en la Comisión de Salud Animal, también tratando de atender el tema de las casaciones, entendemos que el municipio debería ser 50 casaciones de manera, digamos, diaria, sabemos que ese número no se llega, pero bueno, siempre luchamos para que sea posible. Y para que vayan aumentando. Exacto, así es. Ana, bueno, si bien ustedes trabajan y muy duro y están, como vos bien decís, ¿no? Quizás ahí con poca ayuda, este es el momento, el fin de semana es el momento para que todos los ciudadanos podamos colaborar también un poquitito, aunque sea un poquito con ustedes porque van a ser un muy lindo evento allí en Avenida Suipacha, el próximo sábado en Avenida Suipacha, el 815, y todos podemos colaborar, ¿no? Yendo a presenciar. Contanos acerca del evento del sábado. Sí, muy bien, es un muy buen detalle, es así, naturalmente sábado, o sea, en realidad es mañana, 17 de febrero, vamos a participar en una feria de emprendedores, en realidad en una de las avenidas más lindas de la ciudad, así que bueno, invitamos a la gente a sumarse, además va a estar presente Libros Adapa, nosotros tenemos una tienda de libros que bueno, donde también de manera colaborativa y solidaria la gente nos dona libros en buena calidad y nosotros podemos circular en muy bajo costo para que justamente puedan ayudarnos en las causas que tenemos, causas de, finalmente de perros, de gatos, que estamos atendiendo de manera particular desde Adapa, como también ayudar a la gente, ¿no? En casos como recién expliqué. Entonces, bueno, Libros Adapa va a estar presente, tenemos una gran colección de libros de todo tipo, muy variada, en donde bueno, hay desde literatura, poesía, medicina, música, novelas, historias, bueno, enciclopedias, infantiles, la verdad que tenemos un montón de libros, están buenísimos los libros y hemos encontrado ahí, la verdad, una muy buena respuesta de la gente porque nos compran mucho, también tenemos ahí un catálogo digital que pueden encontrar en arroba, libros, adapa, en Instagram. Bueno, además, sí. Que la gente vaya con el mate, ¿no es cierto?, su silloncito, que vaya a presenciar y a pasar una linda tarde a partir de las 7 de la tarde, si mal no recuerdo, ¿no? Exacto, digo, sí. Y pueden comprar algunas cositas para colaborar, ok. Claro, también vamos a tener algunas cosas de un tienda digital, de Go Kids Aromatic y de Unix, Rafaela, vamos a tener como varios productos, todos de muy buena calidad, a precios promocionales y bueno, siempre con ese objetivo, ¿no?, de poder reunir fondos para los animales rescatados. Así que sí, invitamos al público general a que se sume, que se acerque la tardecita de mañana, como dijimos recién, a partir de las 19 ya baja un poco el sol. Claro. Así que se pueden salir, como dijiste, con el mate. Y además va a estar muy lindo, el pronóstico dice que va a ser una linda tardecita. Bueno, Ana, disculpa Ana, bueno, tu compromiso, bueno, con los animales, ¿no?, se extiende mucho más de lo que es la ciudad, Rafaela, la zona. Bueno, comentanos un poquito sobre, bueno, estos voluntariados que estuviste haciendo en estos días. Bueno, sí, en realidad, tuve un verano muy excitado, porque bueno, primeramente, en dinero, estuve participando con MACA, junto al Movimiento Animalista Córdoba, lo pueden publicar o buscar en Instagram, con las siglas, arroba MACA, y bueno, con ellos estuve primero, en Jesús María, generando un activismo anti-ginepeada para lo que fue el festival. Bueno, nosotros entendemos que claramente los animales, digamos, en este caso los caballos, que se usan para la silenciada, el caballo que se llama reservado, es un caballo que sufre una terrible violencia. La situación de la silenciada en sí lo es, por favor, implica reventazos, golpes, implica, digamos, clavar la escuela para el animal, o sea, esto que algunas personas llaman deporte, nosotros decimos que no, que no es deporte, tampoco es cultura, vemos realmente ahí solamente tortura, ¿no? Y así como en muchos lugares del mundo se está luchando por finalizar y terminar con las corridas de toros, que son también encuentros terriblemente lamentables, y que bueno, por llamarlos cultura, muchas veces terminan como jornados o incorporados a la sociedad, pero que hoy en día hablamos de un nuevo paradigma, a la luz de las corridas de toros, hoy también decimos, bueno, las silenciadas tienen que terminar. Entonces lo que fuimos a pedir claramente ahí, en el festival de Jesús María, viene la entrada, armamos un activismo totalmente pacífico, con chacareras, que bueno, tenían nuestra impronta, una música, y buscábamos consultar a la gente, invitar a firmar, estamos en una petición, en una change, también por el fin de las silenciadas, y a invitar justamente a que pueda existir un Jesús María, pero sin animales. Eso por un lado. Por otro lado, me invitaron a presentar Invisibles, que bueno, es mi documental, que el año pasado se presentó, bueno, en varios lugares, en el Cine de Aumón, el 10 de agosto, en Buenos Aires, estuvo dos semanas en cartelera, nos fue muy bien en Buenos Aires, y a la luz de eso hicimos un recorrido por el país, estuvimos en, bueno, en varios lugares, en Tucumán, en La Plata, en Rosario, en Villa María, bueno, y otros que no recuerdo, también incluso estuvimos por Chile, en una feria vegano, en México, en una escuela de cine, y ahora dentro de muy poquito se va a subir en Barcelona, de la mano de una de las protagonistas, y se mirando un conversatorio. Y bueno, y como me habían invitado a Capilla del Monte a presentar Invisibles en el Centro Cultural de Capilla el 5 de febrero, dije, bueno, hagamos algo. Yo quiero conocer el santuario Sierra del Cielo, que es justamente la organización que me invita, digamos, trabaja. Y entonces, bueno, fui unos días antes al santuario, estuve seis días en el santuario Sierra del Cielo, de Capilla del Monte, haciendo voluntariado para los animales, una experiencia maravillosa, única, nunca antes había presenciado algo así. Estuve con toros, vacas, cabras, cabras, ovejas, burros, caballos, patos, gallinas, conejos, chanchos, muchísimos animales. Tienen 270 animales en total, 22 hectáreas. Y bueno, en realidad los animales en un santuario son animales que están ahí porque han sido rescatados de, o bien de la TAC, en el caso de los caballos, de la atracción a sangre, de atracción con carros, que ocurre en muchas ciudades. Algo en la periferia de Rafaela hay de eso, y también estamos tratando de combatirlo. O animales que, bueno, a veces cae un camión que va camino al matadero. Ah, está rico. Y ahí se les hace infracciones de vacas, de infracciones de cerdos. Y bueno, iban camino al matadero, igual iban a ser asesinados, digamos, pero a veces el accidente del camión, a veces con buena suerte y voluntad y si te ayudan a hacer las cuestiones necesarias, pueden ser rescatados de animales y en el mejor de los casos, trasladados a un santuario. Así que estos animales que están ahí, son animales rescatados, todos. Y bueno, ahí estuve trabajando, en realidad limpiando, o sea, limpiando algunos de los corrales, dándoles medicaciones a los animales, porque muchos están en tratamiento. Ana, perdón, no, pero la verdad que te escuchamos y tu compromiso con los animales es increíble. Recién pensaba, recién empezó el año y ya hiciste todo esto. Falta un montón para que termine el 2024, porque ya hiciste un montón de cosas este año, o sea, y me imagino que seguirás, que tendrás una agenda bastante ajetreada por delante. Sí, hay una cosita más, que bueno, ahí cuando volví al santuario, como yo estoy muy cerca de Maca, en Virginia Chor, que es la referente del Movimiento Animalista Córdoba, veníamos trabajando en el mes de cierre del zoológico, vienen ellos hace tiempo, vienen trabajando, ellos me incorporan en esta etapa, que es una etapa ya de diálogo con el ente municipal, el Vío Córdoba, que es ahí donde hoy están los animales en el zoológico. Pero, gracias al amparo de Maca, que se ha realizado un amparo, una denuncia judicial, los animales hoy no pueden ser exhibidos. Entonces, digamos, están imposibilitados de ser exhibidos al público, y hemos logrado ya, después de mucha lucha, de mucho activismo, incluso de estraches, hemos logrado, digamos, desde fines del año pasado y este año, tener una muy buena relación con el Vío Córdoba, y a partir de ahí, el entendimiento de que los animales tienen que ser liberados, que tienen que poder ser retirados hacia los santuarios, y bueno, tuve la posibilidad justamente de ir esos últimos dos días a la visita. Nosotros también logramos como la convocatoria de esta situación a dos profesionales, uno es un etólogo, que se llama Alan Kaminsky, de Villa Gesell, y por otro lado un guardaparque, que es André y Jardín, y bueno, ellos dos nos acompañaron en esta visita al zoológico, y bueno, empezamos a tener un diálogo con el Vío Córdoba como para que los animales puedan ser trasladados a los santuarios. Es toda una actividad, digamos, que hay que hacer ahora, pero bueno, lo último que quería decir de esto es que es impresionante, yo la verdad que nunca había ido a un zoológico, o tal vez de muy chica y casi no recuerdo nada, pero bueno, el etólogo nos dijo, el etólogo es un especialista en comportamiento animal, de animales silvestres, ¿no? Él nos dijo, si ustedes ven que los animales tienen conductas de ir hacia un lado, caminan recto y vuelven, y caminan y vuelven, o giran en círculos, y hacen permanentemente círculos. O sea, cuando un animal tiene conductas repetitivas, estereotipadas, llamadas estereotipas, es que ese animal padece, está difermo y tiene una patología, ¿no? Entonces, bueno, esa misma patología, eso de repetir conductas, de ir hacia el mismo lugar repetidas veces, o el uso de lamer los barroques, o automutilarse alguna parte del cuerpo, dañarse a sí mismo, la represión en sí misma, son todas conductas que prosperan y se desarrollan en el cautiverio. Lamentablemente es posible a animales que tienen estas características, y lo quiero decir en lo público, porque por ahí es una información que no se conoce, y realmente no sabemos que cuando pagamos una entrada en un acuario, un ciclo marino, o en un zoológico, no hacemos otra cosa que estar financiando el uso de los animales. La esclavitud de ellos, sí, terrible, terrible. Exacto. Ana, la verdad que sí, no me quedan más que palabras de admiración y de agradecimiento para con tu compromiso con estos animales, y bueno, y para eso vamos a recordar entonces el evento del sábado, que es lo que tenemos aquí en la ciudad, mañana a partir de las 7 de la tarde, 19 horas, ya cuando el sol estaba un poquito más bajo, invitamos a toda la comunidad a acercarse allí en Avenida Subipacha al 800, para que puedan colaborar y conocer un poquitito más de ADAPA también, y seguramente charlar con vos y saber de algunas que vos puedas contar en vivo y en directo de tus experiencias, que realmente son increíbles, increíbles. Gracias y felicitaciones por tu trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, para mí es muy importante hacerlo público y también otra vez de este tipo, donde bueno, a ustedes les interesa y también yo puedo contar, son muy valiosas y importantes, así que le agradecimiento a mí. No, por favor. Ana, que tengas un lindo día y éxitos para mañana. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Y también, hasta luego. Ana Rosilio, la presidenta de ADAPA, de la Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental, contándonos un poquitito acerca del evento que se va a realizar mañana, como decía recién, en Avenida Subipacha al 815, bueno, y además de la experiencia de vida de ella, ¿no? Qué compromiso con los animales, increíble. Sí, la verdad, con un estilo de vida. De vida, totalmente, totalmente. Lo convirtió en eso. Bueno, no, y quería agregar que también aquellos interesados en conocer más sobre ADAPA pueden ingresar a su Instagram, que es ADAPA Rafaela, bueno, ahí van a tener toda la información de cómo trabaja, ¿no es cierto?, esta organización. Si pueden, fíjense, bueno, también en las historias, que hay también información sobre animales perdidos, que pueden también enviar ahí si necesitan encontrar alguna de sus mascotas, pero sí, la verdad que muy interesante, no sabía todo esto de las enfermedades que decía de los animales, ¿no? También para tener en cuenta. Increíble, increíble. Verena, gracias por ahora, un placer, como siempre. No, no sé, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Seguimos en la mañana de Conectados. ¡Gracias! Gracias.